¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarme una vez más a este su canal Chochoeno. El día de hoy vamos a dar continuidad a un proyecto que ya les había mostrado en un video pasado sobre la utilización de estas baterías de Lifehepo 4 en un inversor solar, cargador, pero que solamente está diseñado para trabajar con baterías de ácido plomo o AGM. Pero gracias a este juguetito que es un BMS, podemos hacer uso de estas baterías para la carga y la descarga en conjunto con nuestro cargador. Sin embargo, les traigo yo este video porque he tenido un problema con mis baterías y no es tal cual por la batería, sino por el tiempo y las pruebas que he hecho con ellas. Ya que como lo he mostrado en mis videos anteriores, a pesar de que yo adquirí las baterías con el mismo proveedor, fueron en diferente tiempo. Primero adquirí un bloque de 4 baterías y posteriormente adquirí un segundo bloque de 4 baterías para que pudieran funcionar con mi inversor. Con el primer bloque que adquirí, hice pruebas de carga y descarga de las mismas para corroborar que estas tuvieran la energía que el proveedor promete. Y a pesar de que las pruebas salieron satisfactorias, yo al cargarlas para almacenarlas, pues de alguna manera la energía que quedó almacenada en cada una de ellas ya no fue la misma. Y menos coincide con la energía que venía almacenada con el segundo bloque de batería. Entonces, el problema que tengo ahorita, lo pienso solucionar con este dispositivo que como ustedes pueden ver en el video, es un balanceador activo de capacitores para bancos de baterías de 8 celdas de la IFO 4. Si ustedes quieren ver como implemento esta solución y lo más importante, ver si dio solución a este problema, les invito a quedarse en este video. No sin olvidar que si les gusta esta información, les agradezco, dejen un like y se suscriban a este su canal para seguir apoyando este proyecto. Gracias al BMS y a su comunicación serial USB que va conectada a la computadora, podemos ver el voltaje independiente de cada una de las celdas. A pesar de que nuestro BMS tiene la característica de balanceador, de acuerdo a las especificaciones técnicas que he visto, su balanceo no va más allá de los 30 miliamperios. Por lo cual, para que todas las celdas que se logran ver en pantalla tengan el mismo voltaje, va a tardar muchísimo tiempo recordando que estas celdas son de 280 amperios. El problema es que cuando empiezo a cargar a grandes tasas de corriente, algunas celdas se disparan llegando a los voltajes altos que se ha configurado el BMS para detener la carga, impidiendo que las celdas con voltaje más bajo no lleguen a cargarse completamente. Y viceversa, cuando estamos demandando gran cantidad de energía de las baterías, las celdas que quedaron menos cargadas llegan primero al punto bajo crítico de descarga, haciendo que el BMS se desconecte para proteger las celdas que menos voltaje tienen, convirtiéndose esto en un ciclo imparable en donde las celdas más cargadas no llegan a descargarse, ni las menos cargadas llegan a cargarse para aprovechar todos los amperios que en conjunto nuestras celdas nos van a proporcionar para estos sistemas. Es momento de ver lo que tenemos aquí y lo que esperamos que sea la solucionador para el problema que tenemos actualmente con este banco de baterías. Un balanceador activo. Y como podemos ver, pues de acuerdo al fabricante es un balanceador activo que podría balancear las celdas máximo a 6 amperios por canal, dependiendo la diferencia de voltaje entre estas. Le estaré poniendo en pantalla la hoja de especificaciones que nos dice el fabricante sobre el funcionamiento de su producto. Y pues bueno, ¿qué es lo que hace este balanceador activo? La celda que tenga menos voltaje entre las demás, el voltaje de las celdas más altas le va a dar energía a la celda con menos energía para incrementar su voltaje. Haciendo que a lo largo del tiempo, todas las celdas deberían tener prácticamente el mismo voltaje. Podemos ver aquí cómo está construido, se ve de buena calidad. Y como el proveedor promete que el drenado o que el balanceo entre baterías puede ser de 6 amperios, nos suministra un conector bastante robusto con un cableado de calibre 18, a lo que alcanzo a ver, con recubrimiento de silicona. ¿Cuál es la forma de conectarlo? Pues bueno, es de la misma manera que como conectamos nuestro BMS. Van a estar conectados tanto el BMS como este balanceador en paralelo, no hay ningún problema. Van a trabajar de forma simultánea y el conexionado es el mismo. La terminal que tenemos a nuestra derecha está nombrada con B negativo. Esta va al negativo de nuestras celdas, que sería acá. Y a su vez, al tener nosotros un banco de 8 celdas, los 9 cables restantes van en su celda correspondientes. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el orden mencionado. Y el noveno que ya les mencioné va al borne negativo. Voy a proceder a su conexión, siempre desconectándolo primero. Y pues nada, vamos a conectarlo. Y pues nada, vamos a conectarlo. Corroboramos que tenemos los 9 cables conectados, tanto el negativo como los otros a cada celda correspondiente. Recapitulando negativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo correspondiente a nuestro BMS. Que en este momento voy a conectar. Podemos ver que se acaba de encender una pequeña luz, haciendo mención de que ya debería de estar balanceando. Como podemos ver, la luz permanece encendida. De acuerdo a lo que indica el fabricante, quiere decir que el balanceador ahora está funcionando. Como pudieron ver mis amigos, realmente hemos tenido unos valores muy favorables. En el balanceo de nuestras celdas con nuestro dispositivo BMS. En estos dos ciclos de carga-descarga en los que hemos trabajado. Es decir, una vez que conectamos el BMS, cargamos durante el día las baterías al 100%. Dejando trabajar el BMS durante toda la noche, para el siguiente día descargarlas y dejarlas trabajar al BMS con las baterías descargadas durante toda esa noche. Así, completamos nuevamente el ciclo hasta obtener los valores que ya les había mostrado en pantalla. Si bien es cierto que todavía nuestras baterías no están completamente balanceadas, al menos ya logramos obtener aparentemente unos 230 amperios de los 280 prometidos por el fabricante. Cuando al inicio de mis pruebas, solamente obtenía 100 amperios de ellas. Ahorita voy a medir con el ampermetro si se logra observar la energía que entra o sale de cada una de las celdas acorde al voltaje que tiene cada una de ellas. Ponemos el ampermetro en ceros y medimos la celda número 1. Podemos ver que la celda número 1 le está saliendo 3.6 amperios. Vamos a la celda número 2, esta no está, esta está teniendo una entrada de 0.2 amperios, 0.3. La celda número 3 está drenando 0.4 amperios. A la celda número 4 le están inyectando 1.8 amperios. A la celda número 5 le están drenando 1.8 amperios. La celda número 6 le están inyectando 3 amperios. A la celda número 7 no está perdiendo ni entregando energía. Y la celda número 8 está entregando 0.9 amperios hacia las demás. Y de esta forma es como puedo demostrar que nuestro balanceador para este caso nos está funcionando perfectamente. Y estoy seguro que conforme pase el tiempo ya instaladas las baterías en un sistema real, va a llegar un punto en donde todas nuestras baterías van a tener exactamente el mismo voltaje. Muy probablemente cuando todas tus baterías son nuevas y vienen en el mismo lote, tus baterías ya van a estar balanceadas. Pero si tu problema se asemeja al mío, sin duda este aparatito te va a funcionar de maravilla. Sin más por el momento mis amigos, yo espero que esta información les sea de ayuda. Si te ha gustado por favor deja un like. Te invito a que te suscribas para seguir apoyando este proyecto. Y nos vemos en un futuro video aquí en tu canal chochueno. Recuerden que se les desea lo mejor y hasta pronto. No, 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 no.